¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Los arloyad es perdidos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ataque! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado a un enemigo! ¡Somos los más fuertes sobre mi vida! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Un aliado ha asesinado al Lord! ¡Un aliado ha sido destruido! ¡Un aliado slítico! ¡Un aliado ha sido destruido! ¡Un aliado ha sido destruido! El enemigo ha sido asesinado El enemigo ha sido asesinado Si no fuera yo Me lo tengo que deciría Tu equipo destruyó una torre Has destruido una torre El enemigo ha sido asesinado Has destruido una torre Victoria 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 Victoria